Bueno, acá nosotros tenemos un proyecto de una cama automatizada, mejorando asimismo la utilidad y el perfeccionamiento para que un enfermero o una persona no se haga problemas en la espalda o alguna enfermedad a largo plazo. Nosotros al generar este proceso, facilitamos con un mecanismo eléctrico y mecánico la automatización de la cama que anteriormente era manual. ¿El circuito de potencia puede ser? Sí, circuito de potencia. Por mediante engranajes y un sinfín, nosotros podemos generar y utilizando un sistema eléctrico, elevar por mediante botoneras la parte superior de la cama. Muy innovadora, Alejandro. Sí, muy innovadora, mejorando movimientos del proyecto que se llama este. Y bueno, por medio de cosas básicas que podemos conseguir, económicas, podemos mejorar el movimiento de esta cama, pasarlo de mecánico manual a electromecánico automático, por medio de lo que es la corona, el sinfín y el circuito eléctrico, nada más. Bueno, ¿y ustedes vienen de Río Turet? Exactamente, de la escuela industrial número 5. ¿Y cómo fue el encuentro con los diferentes chicos que también tienen diferentes proyectos? Y bastante bueno por el hecho de que hay muchos proyectos, demasiados proyectos y trabajan con mucha electrónica, muchas cosas. Nosotros es todo mecánica, 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 electromecánica a morir, porque no tenemos muchos recursos. Y con lo que nos manejamos es todo material en bruto, nada comprado y es lo que podemos fabricar. ¿Nervioso por la decisión que hoy ya te habías jurado? No, todavía no. ¿Están tranquilos? Por ahora sí, tranquilos, bastante tranquilos.